Quintana Roo es uno de los cuatro estados con la mayor pérdida de cobertura forestal en México, el sureste del país la segunda región con mayor biodiversidad en América Latina, solo después de la Amazonia concentra la mayor problemática. De acuerdo con el último informe de Global Forest Watch, los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán son las cuatro entidades del país con los registros más altos. Estas cuatro entidades acumulan casi el 60% de todo México, se encuentra en el top 10 mundial. Entre 2001 y 2019 Quintana Roo perdió 495 mil hectáreas de selva, es decir, más de cuatro veces la superficie de toda el área de protección de flora y fauna yunbalán. Esta pérdida representa el 13% menos de toda la cobertura boscosa que hay en el estado, que suma 3.3 millones de hectáreas. Quintana Roo es superado únicamente por Campeche y Chiapas en pérdidas forestales de 605 mil y 520 mil hectáreas, respectivamente. En Yucatán se registra una pérdida de 425 mil hectáreas en las últimas dos décadas.